Buenas tardes hermano, ¿cómo está? Buenas tardes hermano, Dios le bendiga. Muy bien, estamos aquí en la oficina del hermano Guillermo Leyes, FTC Solucion, ¿no? Estamos aquí por la razón de que hace algunos meses iniciamos el proceso de reestructuración de crédito. Correcto, mi hermano. ¿Su nombre? Enrique Brito, mi nombre es Enrique Brito, vengo de Huntington Beach y iniciamos el proceso y gracias a Dios los resultados son positivos, muy satisfactorios. Siete cuentas negativas, algunos problemas con reposición y otras cuentas negativas que había, pero gracias a Dios todas han sido eliminadas. Usted empezó con siete cuentas negativas. Correcto, sí, siete. Y de esas siete, todas ya fueron eliminadas. Ya todas, gracias a Dios, todas. Habían ahí de la Nissan, había también de Chase, de Banco de América y de diferentes cuentas que estaban afectando su crédito en una manera negativa, ¿verdad? Correcto, sí. Y gracias a Dios ahorita está todo ya limpio y para empezar otra vez. Ok, ¿y usted ha visto los resultados con sus... o nosotros les dijimos? ¿Cómo se enteraron los resultados? Bueno, hemos ido viendo por las cartas y los documentos que han sido presentados que ya están anuladas las cuentas. ¿Y esas cartas llegan directamente a su casa o aquí a la oficina? Sí, a mi casa. Y yo solamente las traigo para comprobar aquí a la oficina, pero en mi casa está llegando la correspondencia. Ok, entonces no hay manera que nosotros le digamos, oh, mire, sin usted comprobar primero, ¿verdad? No, primero yo le veo las cartas y las traigo aquí y este, pues yo verifico que la carta, el documento llega a mi casa. Ok, perfecto. Vamos a enseñarle a ellos los resultados. So, esta es una carta que le llegó a usted directamente desde TransUnion, ok. Ok, y esto básicamente, ese es el nombre de él, Enrique Brito, ok. So, y aquí podemos ver las siete cuentas que se le han podido eliminar a él. Vemos de Nissan, de Mortgages también, de un Auto Finance de Chase. Todo eso fue eliminado, ahí como lo podemos comprobar. Y más importante, él tenía una de las cuentas en el Public Record, ok, de un RATE Mortgage, ok. So, Public Record y esta también fue eliminada por completo. So, tenemos todas esas cuentas que dicen deleted, fueron completamente eliminadas. Y aquí está el comprobante de crédito para comprobarlos que es cierto que fueron eliminadas. ¿Y ya? ¿Y cómo se siente usted de ver tan buen resultado aquí con nosotros, hermano? Pues me siento muy bien, gracias a Dios, porque siempre se siente uno con una preocupación de que va a algunos lugares a buscar, digamos, cómo conseguir algunas cosas y las puertas se cierran. Correcto. Porque tenemos un mal crédito. Yo por tiempo había escuchado al hermano Guillermo Leyes y que eso tiene que ver hasta con nuestra fe, porque nosotros como hijos de Dios debemos de tener un crédito limpio para poder ser de ejemplo, ¿no? Y no tener puertas cerradas, para el contrario, nosotros deberíamos de ser un ejemplo para la demás gente. Correcto. Y pues me siento muy bien. ¿Usted nos recomienda, hermano? Claro. Yo ahorita ando dando recomendaciones y que ahorita que yo he visto, pues hemos estado viendo los resultados y yo estoy diciéndole que lo mejor para nosotros es tener un crédito limpio, a pesar de que la gente tenga dinero, pero aquí lo que cuenta es un crédito. Ok, perfecto, hermano. Muchas gracias por su testimonio. Cualquier persona que nos está viendo o escuchando, el número de teléfono de nuestras oficinas es el 1-866-808-4747 o nos pueden llamar directamente a nuestro número de oficina que es el 323-771-1000. ¿Alguna última palabra, hermano? Muchas gracias. Estoy contento por los resultados y por el trabajo excelente que han realizado, que han hecho y el trato que nos han dado a mí y a mi esposa. Y pues muchas gracias otra vez y que Dios les bendiga y que la gente que ha escuchado y que está escuchando el programa en la radio, que no dude, que pueda venir con confianza. Hay resultados positivos, garantizados, ¿verdad? Porque esto no es un cuento, es una realidad. Es una realidad. Y gracias, hermano. Dios les bendiga, hermano. Dios me lo bendiga y gracias por su testimonio. Amén.